Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento nos encontramos en un vuelo desde la ciudad de Atlanta a la ciudad de San Diego y te quiero contar algo bien curioso que te va a ayudar a desarrollar tu negocio de red de mercadeo fíjate, te quiero mostrar algo que estoy teniendo aquí en el avión, frente al asiento del avión mírate esto, aquí está Querensa te quiero mostrar esto, fíjate que interesante frente a nosotros, tengo aquí como un mapa que me va diciendo exactamente por dónde es que va el vuelo de nosotros ahora mismo me está diciendo que estamos pasando por encima del río Mississippi y aquí me dice la información del tiempo de destino, el lugar de origen, en qué tiempo vamos a llegar la distancia que hemos recorrido en el vuelo hasta el momento y me está dando toda una información, te voy a mostrarte el río Mississippi ese es el río más caudaloso y largo en los Estados Unidos ahora, fíjate que interesante el mensaje es el siguiente, si te fijas este monitor me está diciendo exactamente qué es lo que está ocurriendo y dónde estamos en este momento ahora, lo mismo ocurre dentro del negocio de las redes de mercadeo lo que te quiero decir es lo siguiente, lo que te quiero decir es que tú tienes que también saber exactamente dónde tú te encuentras en tu negocio así como este mapa, este monitor me dice exactamente dónde está pasando el avión tú también deberías saber amigos, dónde tú te encuentras o sea, en qué nivel tú te encuentras, en qué rango te encuentras por ejemplo, cuántos puntos o cuánto volumen o cuántas personas nuevas deberían entrar en tu negocio para tú subir al próximo nivel cuántas personas en tu grupo están subiendo de nivel te vas dando cuenta o sea, qué es lo que tienes que hacer para seguir subiendo de posiciones y ganar más dinero dentro de tu negocio dónde es la próxima reunión, la próxima convención qué es lo próximo que está ocurriendo cuántas personas entraron a tu grupo el mes pasado cuántas personas están entrando a tu grupo debajo de las personas que están en tu downline o sea, todas estas estadísticas tú deberías conocerlas tal vez no tienes que entrar en todos los detalles porque uno pierde tiempo en las estadísticas y deberías concentrarte más en hacer el trabajo pero lo que me refiero es que uno realmente tiene que saber lo que está ocurriendo en el negocio así que ponte a analizar qué es lo que te hace falta qué es lo que tienes que hacer para tú llegar al próximo nivel dentro de tu negocio el próximo rango uno de los consejos que te voy a dar es el siguiente y esta es una de las razones por la cual mucha gente falla en el negocio la gente falla en el negocio porque no encuentran un líder que le pueda ayudar orientar y dirigir en la trayectoria hacia el éxito del negocio necesitas encontrar una persona que esté un poco más arriba que tú por ejemplo, si tú estás en una posición de distribuidor oro pues entonces busca una persona que esté más arriba digamos en platino ok y más arriba de platino pues vendrá otra posición tal vez diamante no sé, estoy poniendo nombres cada compañía tiene su propio nombre su propio rango pero lo que me refiero es que mucha gente falla por eso y tú deberías encontrar lo antes posible un mentor que esté a un nivel superior a ti para que te guíe y que tú le puedas preguntar qué es lo que tienes que hacer para subir al próximo nivel al próximo rango y cuando llegues a ese rango entonces le preguntas a otra persona que esté más arriba todavía qué tienes que hacer para alcanzar el próximo rango y así vas tomando consultoría recuerda, no puedes hacer este negocio solo necesitas ayuda todo el mundo necesita ayuda si tú te pones a pensar los grandes gobernantes en el mundo todos los gobernantes los presidentes de las empresas todos tienen personas que lo asesoran no existe ninguna persona haciendo un negocio grande solo por su cuenta mientras más elevado estás en tu negocio más asesoría, más ayuda más personas con experiencia necesitas tener alrededor tuyo para tú seguir creciendo y poder a otras personas ayudarlos a que crezcan también así que ese es mi mensaje amigo ponte a saber qué es lo que estás haciendo en dónde te encuentras en este momento dentro de tu negocio cuál es el rango que tienes y cuál es el próximo rango que quieres tener y qué volumen necesitas para alcanzarlo consíguete un mentor pídele consejería y trabaja fuertemente conviértete en un profesional de la red de mercadeo ¿está bien? así que con ese mensaje desde desde dice aquí son 28 mil pies de altura se despide Roberto José Posita Querenza que está por aquí deseándote como siempre mucho éxito aquí te dejo con las estadísticas con lo que está pasando por el avión y una vista breve del área estamos volando en este momento encima de Luciana Luciana ok se despide tu amigo nuevamente Roberto Pérez mucho éxito todo no 11 12 12 12 13 14 13 14 20 15